Te adelantamos en el día de ayer, te dijimos que íbamos a buscar a alguien que sepas más que nosotros. Ay, todo el mundo sabe casi más que nosotros de casi todos los temas, ¿o no, Walter González? De casi todos, sí. De casi todos saben más que nosotros. Por eso, en el día de ayer te estuvimos comentando que arrancó el Hot Sale en la República Argentina, esta nueva oferta virtual que se realiza para las compras, sobre todo de electro... Bueno, hay de todo, ¿no? Desde viajes, electrodomésticos, qué sé yo, lugares para ir a comer, desde lo que se te ocurra. Sí, iría a aprovechar los viajes, pero vamos a ver qué opina. ¿Qué opina nuestro especialista? Exacto. Para charlar un poco de esto y, sobre todo, prevenir todo lo que tenga que ver con el mundo de las estafas, que también sabemos que circulan a través del mundo virtual, tenemos en comunicación telefónica a Juan Diego González Morales. Él es secretario de Consumidores Responsables. Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Hola, Vero. Hola, Walter. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, nosotros bien. Buen día y frío día. Frío día, sí, sí. Hay que hacerlo el comentario, ¿no? Aunque todos digamos lo mismo, hay que hacerlo. Eso, comentario obligado del invierno, es que es frío en invierno y el de verano es que es calor en verano. Exactamente, vamos a seguir con esa línea. Juan Diego, te llamamos porque en el día de ayer cuando leíamos en los TTT, en los temas de etapa de los principales medios de la República Argentina, hablaban, obviamente todos mencionaron el lanzamiento de esta nueva etapa de Hot Sale, ¿no? de estas ventas virtuales con unos descuentos, entre comillas les digo yo descuentos, que se realizan virtualmente. Estos descuentos son tales, ¿y cómo hago para evitar que me estafen con este tipo de ventas? Mira, muchas veces son reales. Ahora, lo que nosotros, como primer consejito que por ahí damos, es tener en cuenta qué es lo que uno quiere comprar, ¿no? Que todo ese poder mediático que se desarrolla en estos días, de publicidades, de prácticamente te van a vender las cosas con unos descuentos impresionantes, que no nos lleven a comprar una bordeadora cuando vivimos adentro de un departamento. Ay, buenísimo. Claro, porque muchas veces no pasa. Igualmente para eso, ya voy aclarando que tenemos esta oportunidad, que cuando nos llega la bordeadora decimos, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué compré una bordeadora? O sea, bueno, como consumidor tenemos 10 días hábiles para arrepentirnos sin ninguna causa. Ahora, ponemos el botón de arrepentimiento, mandamos a devolver el producto y el costo de la devolución de ese producto corre por cuenta de quien te lo vendió. O sea, esto es para todo, ¿no? No para la bordeadora exclusivamente, obviamente. Ah, mira, eso no lo sabía. Y si la empresa donde compraste el producto no se hace, ¿tiene la obligación de hacerse responsable de esto? Sí, 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 esto es legal. Por eso también, otro tip, muchas veces parecería que estos eventos dejan de lado la ley de defensa del consumidor. La ley de defensa del consumidor durante el Hot Sale, el Cyberman y cualquiera de estos eventos sigue plenamente vigente y uno de los derechos más importantes que tenemos es este. El botón de arrepentimiento desde que se compró el producto o desde que se recibió son 10 días hábiles. Cualquier producto sin causa, ¿no? Esto tengámoslo muy en cuenta, pero porque no es que tiene que estar rayado, no es que tenemos que decir, ah, yo pensé que era roja y es gordó, ¿entendés? Entonces, no, no tiene que haber ninguna causa para ejercer este derecho. Ahora bien, nosotros, por eso te insisto con esto, tenemos que saber qué producto queremos, ¿o no? Me parece que es importantísimo decir, bueno, yo estoy esperando desde hace tiempo que este evento se produzca para comprarme mi heladera. Y ahí vamos a lo que vos decías recién. Es trascendente que nosotros sigamos el precio de este producto. Porque, bueno, en el hot sale tienen la obligación de informarnos. Si la heladera hoy está en tanto precio, vamos a poner 70 mil pesos porque tiene un 40% de descuento, bueno, debe figurar el precio anterior y que ese descuento sea realmente verídico, ¿no? Y los consumidores tenemos dos páginas, historial y con Parasiti, que nos dan la historia del precio del producto. Así que a partir de ahí nosotros podemos empezar a hacer un análisis y si la oferta nos sirve o no. Claro, por supuesto. Y porque, ¿sabés lo que estaban viendo? A través de Twitter, sobre todo, ¿viste? Esa red social del mal, como le digo yo. Sí. Pero a veces, pero a veces Twitter... Bueno, hay que leerla. Pero a veces, totalmente, a veces, por eso te iba a decir, a veces Twitter es servicio. Estaban mirando varios usuarios que hicieron el seguimiento fotográfico de distintos... Está muy bueno, muy bueno. Con distintos productos de hace dos meses a la fecha. Y que, por ejemplo, hace dos meses estaban, qué sé yo, no sé, te digo en caso de X, ¿no? Una heladera estaba a 80, el mes pasado bajó a 60, hace 20 días estaba a 90 y ahora con el hot sale bajó a 75. Y en realidad no sabés cuál es el valor real del producto y cuál es el hot sale. No, 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 está bueno esto, Verónica. A ver, a nosotros nos tienen que... El hot sale es una oferta primero. Puede ser un descuento en el precio anterior al hot sale. Claro. Y nosotros lo que nos interesa... A ver, no lo podemos hacer cargo al proveedor de los últimos dos meses, de la inflación argentina y demás, no defendiendo a los proveedores, sino defendiendo también una buena fe en el consumidor. Entonces, si el viernes la heladera salía a 70 y hoy te dicen que con 40% de descuento sale a 70, eso es publicidad engañosa. Claro. Definitivamente es publicidad engañosa, una publicidad engañosa susceptible de ser denunciada en la ventanilla de Defensa al Consumidor, de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, y susceptible de que el consumidor pueda pedir en esa instancia administrativa de denuncia lo que se llama un daño directo. Es decir, ha habido en esa publicidad engañosa un menoscabo en mi interés económico, por lo tanto es susceptible de pedirse esto sin ir a la justicia. Ha dado resultado, funcionan muchas jurisdicciones, y nosotros lo que decimos es que el consumidor activa. Es decir, algo no se cumple, algo es publicidad engañosa, denuncia desde tu casa a la ventanilla de Defensa al Consumidor, pidiendo no solamente que se multe a la empresa, que eso muchas veces no nos preocupa, sino que se aplique el daño directo en favor del consumidor que ha sido afectado por la publicidad engañosa. ¿Y qué es esto del daño directo? ¿O sea que hay un resarcimiento para el usuario? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Exactamente es eso. Es el artículo 40 bis de la Ley de Defensa al Consumidor. Está siendo bastante, a ver, puesto en práctica en muchas jurisdicciones de Argentina, fundamentalmente también, insisto, la Dirección Nacional de las y los Consumidores. Es decir, ante una conducta desleal, ilegal, antirreglamentaria del proveedor del bien, es decir, vamos a seguir con la heladera. Aquel que te ofrece la heladera y no te cumple con lo que realmente había ofrecido, nosotros podemos pedir que se multe a la empresa. La empresa puede tener una multa de hasta 5 millones de pesos y hasta la clausura. Y como segunda cuestión, o primera, como vos quieras ponerla, este daño directo que es ese menoscabo que tuvo el consumidor a la hora de no poder ejercer la compra de este producto. Vos me dirás, pero ¿cómo le van a dar una indemnización si el tipo no compró nada? Bueno, precisamente es eso. No lo pudo comprar porque hubo una conducta disvaliosa por parte del proveedor. Entonces, eso se tiene que tasar, se tiene que economizar y está este daño directo en favor del consumidor. No, además de no solo no compró nada, sino que más allá de que después le devuelvan el gasto que hizo, o sea, la erogación esa de dinero, también se quedó sin heladera, perdió tiempo. O sea, toda la angustia que te genera cuando tenés que cancelar una compra, que vos decís me van a devolver la plata, no me van a devolver la plata. Terrible, terrible. Un estrés. Aparte, creo que todos lo podemos contar como experiencia pensional, te la devuelven cuando ellos quieren. Ah, ni hablar. Entendés, porque vos pusiste la tarjeta, pasó en una micronésima de segundo, ¿o no? Sí. Y yo así, y después te dicen, no, porque el banco, porque yo, porque el balance, qué sé yo, el montón de cosas, y te lo devuelven varios. Por eso, Verónica, creo que la otra vez hablábamos un poco de esto. Yo creo que el consumidor ha cambiado mucho en estos tiempos, que se ha ido empoderando, tenemos mayores herramientas, tenemos herramientas muy cercanas, tenemos herramientas al alcance, a través de Internet, hoy hasta las audiencias se pueden desarrollar por Internet. Entonces nosotros insistimos, denunciemos, tomémonos esos cinco minutitos, porque esto permite corregir esos comportamientos. Y que el hot sale, el save by Monday, y un montón de cosas, terminen siendo una real oportunidad para el consumidor. Acá no ponemos que todas las empresas son truchas ni nada por el estilo. Nosotros lo que hacemos es decirles, bueno, ante estas circunstancias, ¿qué puede hacer el consumidor? Y lo que pretendemos es eso, es que con estas denuncias uno vaya de alguna forma diciendo, el consumidor sabe qué tiene que hacer, las empresas empiezan a enderezar el comportamiento que tienen, a veces bastante desleal, y con un trato poco digno hacia el consumidor. Y Juan, te hago una pregunta, Juan, cuando el tema es que vos estás comprando algo a una empresa que no es de acá, porque por ahí si es una empresa nacional, sobre todo, ¿sabes qué pienso? Lo que tiene que ver con el mundo de los viajes. Entonces, cuando vos estás comprando un alojamiento afuera, que obviamente tenés un intermediario que te lo está ofreciendo, que debe ser alguna empresa o argentina o alguna multinacional. Sí, tiene que ser argentina, sí. Ok. O cuando compras el tema de pasajes aéreos, y después por ahí la letra chica, viste, no cumple las condiciones de lo que vos estabas creyendo que era, porque a veces sucede eso también, que por ahí vos estás comprando algo que no es tan así. Por ejemplo, horarios de vuelos o capacidad de equipaje que podés llevar y todo ese tipo de cosas. ¿Tenés que manejar de la misma manera que si compras un electrodoméstico? Sí, 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 totalmente. Sí, tenés esa, digamos, este tema de los 10 días no es por electrodomésticos, sino por el tipo de compra que es online o electrónica. Es decir, al hacer esa, o por correspondencia, digamos, eso quedó como medio en desuso, esto que compras a veces por correspondencia. Bueno, la ley eso lo establecía, hace 10 años se hacía, y entonces tengo esos 10 días hábiles para cualquier tipo de esta compra, de apretar el botón de arrepentimiento de hacerlo. Y los pasajes, el tema aéreo tiene algún desarrollo en alguna regulación particular, pero también hay un plazo importante para la evolución de los pasajes si uno no está de acuerdo con lo que finalmente compró. Pero eso es, ya te digo, los primeros 10 días es sin causa el motivo por el cual nosotros no nos podemos arrepentir. Esto, me quiero quedar con eso antes de cerrar la nota, Juan. ¿10 días desde la compra o 10 días desde que me llega el producto? Porque, viste, por ahí yo compro hoy... El que te resulte más favorable a vos. Ah, ok. Siempre es en defensa del consumidor. Siempre es, la norma siempre, intubio pro consumidor, viste, así como intubio pro reo, intubio pro operario, bueno, este es intubio pro consumidor, es decir, en favor del consumidor, porque también es una ley de orden público, tal cual es la ley del contrato de trabajo. Fantástico, entonces nos vamos a quedar con eso, me parece que es el punto más importante para que todos los consumidores tienen que saber que vos, a partir del momento que realizás la compra, Walmart, a partir del momento que el producto te llega a tu domicilio, tenés 10 días para tocar el botón de arrepentimiento. Exactamente. ¿Y cómo lo devolvés? ¿Coordinás con la empresa que te lo...? Exactamente. ¿Coordinás con la empresa y decís, mira, yo...? Lo pones a disposición de la empresa. ¿Para que lo vengan a buscar o para que vos se lo envíes? Exactamente. ¿Cómo te quede más cómodo vos como consumidor? Exactamente. Y no nos olvidemos también, te anoto un puntito más, 6 meses de garantía legal tienen todos estos productos, ¿no? Claro. Por más que lo compren Hot Sale, por más que lo compren donde sea, los 6 meses de garantía legal siempre están vigentes. No nos pueden decir, bueno, yo te lo vendo con 40% de cuentos, pero tiene 3 meses. No, no. Sigue vigente los 6 porque la ley está sobre cualquier acuerdo que haya en este tipo de contrato. Juan Diego, como siempre, clarísimo y como siempre estamos súper agradecidos de que tengas un ratito para compartir todo tu conocimiento con nosotros acá en el aire de Radio Capital. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Vero, y saludos a Walter y a toda la audiencia. Gracias a ustedes, ¿eh? Que tengas un gran día. Hasta luego. Igualmente. Estábamos en comunicación con Juan Diego González Morales, secretario de Consumidores Responsables, con todo lo que tenés que saber sobre este Hot Sale y sobre todo los Hot Sales y sobre todo los Cyber Monday y todas esas cosas, ofertas que circulan determinados días, de determinados meses. Me pareció súper interesante la analogía que hizo.